Hola a todos y muy buenas noches. Soy Miguel1994, y les voy a hablar del sorteo de las semifinales de la Champions. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City. Un rival muy menos esperado de ver, pero no es un rival tan fácil. Un gran equipo que está en la cuarta plaza de la Premier con grandes jugadores, como el Kun Aguero, Art, Kompany. David Silva, Jesús Navas, Kolarov y hasta De Bruyne. El City venía de ganar al PSG de los cuartos de final, y lo hizo historia. Así que los madridistas no subestimen al rival y hay que tener más respeto al equipo inglés. Otro partido de la semifinal. Bayern de Múnich Atlético de Madrid. Uy. qué pena para los del Cholo Simeone, que por cierto, si el equipo de Guardiola marca el primero, se complica la eliminatoria. La final de la Liga de Campeones se celebrará el 28 de mayo en San Siro de Milán. El Manchester City Real Madrid fue elegido para ser local de la final, debido a las administrativas propuestas de la UEFA. Y para hablar de la prensa catalana, dicen que el Madrid la ha tenido fácil. Recuerdo que el equipo blanco está entre los cuatro mejores de Europa y eso que el Barça ha eliminado de los cuartos. La prensa de Barcelona todavía duele por la eliminación culé. Adiós.